hola naturalitos como están espero que muy 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 bien y bueno hoy les quiero compartir unos mini esmaltes de bisú que encontré son cinco y bueno vamos a empezar por este que se llama años de luz es el número 328 la verdad está muy bonito está así como muy para esos spa de las niñas que se usan últimamente me encantó la verdad me encantó y bueno se los voy a voy a pintar esta base cita que tengo aquí ya saben que yo tengo las uñas muy 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 chiquitas entonces no se iba a lucir mucho entonces opté por ponerlas aquí vean los brillitos estas son ya dos pasaditas qué bonito se ve la verdad a mí me encantaron me encantó muchísimo y bueno este es años de luz el número 328 que viene siendo este y bueno seguimos con este que es sueño del del sahara y es este es como así un tipo colorcito cajeta así se me figura y lo vamos a aplicar aquí están muy 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 bonitos la verdad vamos a hacer una segunda pasada ahí está ahí me faltó de este lado pero bueno la verdad está muy muy bonito yo quedé fascinada con estos color citos que elegí que son 5 la verdad y y bueno este otro se llama lágrima de unicornio y es el 501 y viene siendo este es este la verdad este se me hizo así como muy hay no se como muy tierno este color en todas les estoy dando dos pasaditas es el que traigo yo ahorita y aplicamos otra no soy muy experta en pintar un hitas ahí está que es el que yo traigo ahorita que es este se alcanza a ver ahí está y bueno vamos por el cuarto esmalte de uñas de bisú que viene siendo este y se llama alegría el número 270 y aplicamos aquí la verdad todos están muy muy bonitos créanme que son colores que 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 no tenía bueno el azul cruz ya cheque en casa y si si tenía uno muy parecido pero bueno ya saben que a mí me encanta este todos los productos de bisú ahí está la segunda pasadita vean que bonitos la verdad muy 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 bonitos para mi gusto me gustaría pasarle hacerle otra tercera a este pero ya lo hacemos al último y bueno vamos por el quinto esmalte de bisú que es esto qué bonito qué bonito la verdad me encantó y se llama quinceañera y es el número 310 se me hicieron como bien coquitos estos estos colores hacemos la primera aplicación y vamos por la segunda son de destellitos estas dos la primera y la quinta ahí se ven a mí a mí en lo personal me gustó más la última este no deja de estar bonito pero para mi gusto me gustó más el el último el de quinceañera y bueno aplicamos una tercera en aplicamos una tercera capa en esta que fue el primer esmalte que que estuvimos utilizando y si si pintaron más destellitos pues ahí están nuestros cinco colorcitos la verdad están muy muy bonitos muy muy bonitos son cinco esmaltes de bisú de los mini esmaltes y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno y bueno